El acuerdo para el viaje preventivo y servicios focalizados que está realizando personal de la 12 Comisaría San Miguel se logró perpetrar la detención de cuatro individuos de sexo masculino al momento de la identidad que podemos mantener o las características que al parecer corresponderían a menores de edad los cuales se movilizaron en un vehículo que no portaba placa patente y habían intimidado minutos antes, frente a la presencia policial, a una persona de sexo femenino con un arma de fuego, la cual fue encontrada en el interior del vehículo y en este caso se trataría de un arma de juguete que tiene las mismas características o en armamento convencional tipo pistola en este caso, de la marca Glock Es por eso que hoy en día instamos a la ciudadanía a acercarse a Carabineros a hacer las denuncias con la finalidad de nosotros focalizar nuestros esfuerzos ya sea recursos humanos, recursos logísticos, en bien de la sociedad y desde la ciudadanía con la finalidad de brindarle mayor sensación de seguridad al momento de transitar por distintos lugares del país por eso le insisto y le insto a acercarse a Carabineros a hacer la denuncia a hacer la denuncia en forma anónima de algún hecho que tomen conocimiento que tiene carasferas de delitos con la finalidad de que Carabineros pueda trabajar en forma preventiva y focalizada los delitos que pueden ser perpetrados en el sector donde ustedes residen ¿Tenemos personas lesionadas al momento? No hay personas lesionadas, solamente mantenemos el vehículo recuperado que como les dije anteriormente manteníamos un encargo por robo en los cuales se movilizaban los indios la cual al realizar la huida del personal policial este colisiano dos vehículos que se encontrarán estacionados ¡Astras! 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 ¡Ya triangles! ¡Astras! ¡Astras!